Para ti, ¿qué significa el Día de la Remembranza? Para mí es la oportunidad de conmemorar a todas las hermanas que hoy día ya no están para conmemorar que independientemente por el simple hecho de que existieron, hicieron una lucha y es la misma lucha que nos toca seguir haciendo día con día, igual con el simple hecho de existir. Porque considero que una mujer trans es un golpe al patriarcado, porque a la transición perdemos muchos privilegios, muchos privilegios que todos tienen, todos los hombres, y eso se da cuenta en la sociedad. ¿Cuáles son los retos, las dificultades de vivir con una mujer trans en un país como nosotros? Yo creo que el principal reto de la supervivencia es que las oportunidades laborales están muy marginadas y siempre no hay posibilidad. Si una chica como yo, que es trans, que tiene maestría, licenciatura, quiere acceder a trabajos, simplemente se cierran las puertas. Se hace completamente imposible. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy psicóloga y soy profesora. ¿Qué es un año? Yo soy psicóloga y soy psicóloga y soy psicóloga y estoy traccionando, me ha costado mucho trabajo colocarme y, de hecho, poder acceder a una entrevista o a algo que no tenga como impedimentos en ser trans, no es posible. ¿Y en cuanto a tus documentos, ¿ya tienes tú tu residencial? No, de momento estoy como viviendo la parte de cuerpo, de cuerpo, y ya después voy como además porque se me chica muy fuerte para mí.